Los Hawelíes de acá, me voy a poner Spooky Spooky es que bello Todo trabado el ápice A mi también se me traba el chorro Vamos a jugar Ah mira, es lindísimo, el Hawelí ¿Cómo que no desde septiembre se Spooky? No, es en octubre, en noviembre es día de muertos Y luego ya después del día de muertos es navidad hasta enero Arreglate Apex, por favor Dale chancita, está tonto el juego Pero sí, ahí tengo un trajecito De Hawelí Pero estoy esperando a usarlo con el otro modelo Si bien nos va con el otro modelo Para el otro año Sí, está raro el Apex ¿The fuck? A ver Cancela Y luego ponle play No, es el Apex que está trabado Por eso te dice que está procesando Ah Qué raro Bueno Por esto ya no juego Apex El Apex Apex sería un buen juego si No fallara Si tuviera Developers Competentes Sí Tendría que van a jugar Valorant Tendría que nada más estremeando Que nos vamos a ir a dormir Me den las piernas Ah, por fin Las piernas ¿Ese te destraba? Sí Sigue diciendo que pasa Samy Sí, Samy Ahí está Nadie se mueva Te indica que el stream fue puro Just Sharing Así es ¿Viste lo del Splatoon? ¿Qué cosa? Eh... El Splatfest nuevo va a ser por el estreno del Pokémon Y va a ser de... ¿Cómo es? Eh... Grass? Fire? O... Water? ¿Qué pasa? The home base ¿Qué mal servicio de reservas? De Apex De Apex La verdad sí A más de los servers ¡Ey! Oh no, si el juego no se trabara ¿Y el Overwatch también? Eso sí Ahorita los de Overwatch ¿Está todo trabado? ¿Qué le pasa a esta cosa? ¿Qué le pasa a esta cosa? Creo que fue la mala idea de jugar Apex Ahorita se le quita ¿Qué? Eh, aquí estoy No me llegan Y ahora estoy... Voy a partir Ahorita Ahorita ¿Qué es eso? Ah sí, las sombras, no me acordaba Veamos... Veamos... Como sé... No hay... Munición ¿De qué ocupas? De... De la que todos ocupan La... Naranja La ligera Nice La... No... No puedo a tiempo Y ustedes ahí... Es que no te vi... Pues estaba acá, a este lado... Ok, vamos a currarme. Ahí está. Están lloviendo dudas, la verdad sí. Por fin. Qué bueno que me está cubriendo. No puede ser con la gente. Esa no es gente. Son muertos. Bueno, el Cauca no quiere jugar. Sí, aquí caen en Apex. Cuando el juego. Cuando el juego cierre. Ah, sí, siento que responde. Ya se lo ha cortado. Ya puedes caer siendo sombra. Me asustaste. Sí. A ver. No. No. El sombra es muy divertido, la verdad. No. Mira, quiero jugar en el normal. No no, no me abstienes. No, no me abstienes. y 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 otra vez este trabajo a mí también se me trabó se empieza a escuchar me pasa mucho desde que lo volví a actualizar pero lo dejas un ratito y se calma en game creo que no me ha pasado pero en el menú sí mucho sí que rato pase los streamers con menos conversación de twitch sí siempre 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 que hago stream me quedo pensando de que como es que los otros streamers pueden estar ronda tantas cosas y yo no yo tenía planeado streamear otra cosa así que por eso no tengo nada de plática y el apex no da mucho que con qué trabajar no somos entretenidos eres eres shy soy shy shy guy no es que sea o sea wow no es que sea o sea soy chat shy chat chat ¿eres chat? soy chat también ehm pero no sé no se me acuerdo de qué hablar chat es chat soy chat soy chat 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 cuento cómo fue tu primera pelea real no existe la primera pelea real no existe la primera pelea real o te caíste en público saben que cuando estaba chiquita siempre me caía de todas partes o sea como que no caminaba bien o sea como que no caminaba bien me caía mucho en las escaleras pero o sea no me lastimaba ni nada pero sí me caí muchas veces en las escaleras me resbalaba así También me resuelven en las gradas Yo vivía en el piso Por fin La primera vez que te furaron en internet No me ha pasado Gracias a Gbuzz A ver Apex, espero que te comportes esta partida Me ha pasado dos veces de hambre Faltan dos Sí, alguien que se meta en el chat Se quedaron dormidos Por robar cuentas de Nintendo Switch No puede ser Es que los meto a mi plan Plan familiar y después les robo Eh, alguien que me meto a su plan familiar De que preferencia tenga la expansión Sí, sí Afuera el 64 Esto no va a llevar a su plan Estoy preparada para la lucha No me ha pasado la historia de cómo conociste a Franky's ¿Qué ha llegado a Twitter? No sé aquí llegó al server El amigo del panko El amigo del panko por qué suena como rat ah del panko como no es decir panko panko no conoces el personaje pelona la raid pelona el sé que era nuevo no es la principal bueno según yo es de las principales de las historias nada más que en la historia de raid se supere que está en un laboratorio o algo así y pues se ve ahí ya del futuro rescatando la de los científicos que están experimentando con ella por eso ella puede hacerse como tp y cosas así en el tiempo y por eso escucha voces también se supone que es ella del futuro diciéndole lo que va a pasar ella será reformada la historia y en el caso de la ciudad y en el caso de la ciudad No se arregla. No se arregla. Estaba chocando unas cosas del video porque no está a 60 FPS el juego, pero por alguna razón el stream sí. Ah. Voy a ir a ayudar. Ahí está corriendo a 60. Compoca que esto ya está corriendo. Eh, espérate. Sí. Y ahora quedaba un poquito. Cuidado. Ahí voy. Más eso no? Nada. Están los 3 aquí. Están los 3 aquí. Sí. Es que mala mía de meterme en la lifeline. Sí. No, qué buena partida. Esa puntería. La mejor del mundo. Obviamente. A ver. Ahora sí, ya lo siguiente. ¿Era de calentamiento? Sí, sí, calentamiento. Del lápiz, al parecer. Sí, a todo. Falta esta parte de duro más para que sea la última. Rápido. ¿Cómo que la última? Tengo sueño. A ver, a ver. A ver, a ver. Wazowski. No me Wazowski. No me Wazowski. El guay Wazowski. El guay Wazowski. Sí, apenas voy empezando. ¿Cómo que la última? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? No sé. ¿Qué hay donde maten? Ahí, mirá. Está azul. Ok. El guay Wazowski. Yo ya estaría dormido, la neta. Solo que a las 12 me toca el medicamento. No, ya. ¿Qué tienes? Ya está viejito. Ojo. No, ¿cómo que el Jack se fue a otro stream? No, no. Falta respeto. ¿Dónde está el stream? Pasada la muna. Uy, no caí. Ah, parita sea. Eh. No, no. Dijeron de maten, pero al menos dan los armas. No, no. 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 Se me está trabando. Ahorita sé. No sé qué pasó desde la última vez que sirme. Sí. Eh. Me está trabando. Me está trabando. No hice nada. Me gusta también. No, se me acabaron las balas. No puede ser. eh. ¿Cómo que te abrieron el cachete? ¿Por qué? Nada grave pero la fungenía de cumplir con las horas. No puede ser. Los más perdedores somos. No sé. Es que caíste aquí ... ... muy mal. No, eso me creo. Yo tenía escudo morado. Bueno miren como caíste que hay más afuera de esta cosa Eso si Bueno es la parte de calentamiento De calentamiento Si, la tercera de calentamiento Todas cuentan de calentamiento hasta que Hasta que a altura se le desbugue el Apex Si Vamos a seguir moviendo aquí Ves, te dije que el Wazowski no se iba a caer real Uff No, que no reviva aquí nomás Vamos a revivir aquí Está bien, está yendo muy feo el respawn Ok Pero miedo el Wazowski Ah Ah bueno Nooo Que triste Vi la esperanza Nooo, quien sabe que sea El último stream de Apex Corría bien Pero por alguna razón Sabrá No sé, no sé, no he visto que es lo Lo que está haciendo el stream Bueno el Apex, no el stream Ir tan mal Si, es el Apex Porque a veces me escogean Es el juego mal optimizado Pero a mi no me fallo ahorita A lo que voy a decir Ah Me duermo Bailong En este video me muevo en stream, yo creo que se ha quedado dormida en media partida Aunque esté en stream, no te preocupes, se puede dormir ahorita Yo no, yo no le golpeo al stream Ay, que alguien le cambia de sleeping de la categoría El Bailong, B2 El Bailong, ah mira se me está trabando 30 FPS es Qué rollo, esto iba a 60 Y yo No, mira aquí si vas a 60 No, mira aquí No, mira aquí No, mira aquí Polo el otro compañero No, pues que bien Bueno, otro decaventamiento No le doy nada No Las armas arriba Alavinky, que mala soy Suerte Eso no fue suerte, eso fue Esquilishu literal Ay no Ya mi pena Ya no quiero streamearlo Última Ultimate ya No importa como vaya No importa como vaya Le echamos la culpa Le echamos la culpa que tiene el sello No creo No creo Todo lo demás Tú nomás le das a los que se mueven La neta, sí Vamos, voy a jugar Vantage Ay que bonito El Burciégalo El Burciégalo El Burciégalo blanco No No Esas kills Esas batch De que sirven Si no puedo hacer nada Y soy I'm the Jamman is in the ground No, no quiero ser el Jamman's master Si me lo pasan a mi, me voy a ir directo a ese vajo Directo Ahí está el Market Ah no, mejor, mejor Mejor, mejor Mejor, mejor No, no Pues que bien Como que me estoy bugeando De la vida Está yendo bien lento el Apex Si, tengo la Un chorro de la Te digo que está bien jodido Hoy no, es día de stream De Apex que... Ah bueno, tú tuviste problemas en otras horas Ahora voy a... Ah no Te voy a streamear Nautica Y aquí ando ¿Por qué me streameas Nautica? Cosas De la vida Espera Uh Esto se lo quiero Tres 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 To Tres Experimental La verdad si Mora, energía Estoy disasociando como hace rato Ah, mira una cajita, la voy a abrir Cajita feliz A ver, a ver, que hay A ver, a ver, a ver A ver, que me sirve en el piso Como siempre Ah, que es un turbocharger Porque no traigo de energía Pero puedes ocupar después No, 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 no ¿Cuándo nos vamos? Para el círculo, ¿qué te parece? Oh, esta gente sin escudo morado No, no Oh, esta gente sin escudo morado Oh, no Ah, no, 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 no Ah, no, 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 no No, no Ni modo Se hizo lo que se pudo Es como el Reus Que iba a jugar una partida Si ganaba iba a seguir Si no Ah, pero era un alarm Entonces Puede ser Hasta se me quitaron las ganas de hacer stream Mira, cuando juego solo Todo muy bien La verdad, sí es cierto Hasta que gane Y termina de stream No Stream de Una semana Mis streams de Apex Creo que Son contados Que tienen wins Ahora sí Ahora sí La última O no puede ser Me gustaron los Los pompones Si, los pompones Suaves El Davi El Davi El Davi El Davi El Davi El Davi Debería venir a cargar No, no No se puede No, qué es eso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo, ala yo Que bueno que no entiendan Dibujo desde aquí ¿Por qué? ¿Por qué, David? Siempre que hablamos tienen que salir los furros Explícame eso, por favor ¿Por fin? No sé, bien lejos No sé, pero tengo casi 200 de P. Hay armas aquí Ya sé, qué duro ¿Qué es tú, Edward? ¿Es tú? ¿Quieres arma? Sí Uy, por acá Hay que hacer muchos teams ¿Quién estás? No, puede ser Me corre, vete No Puede ser Ahí va otro Igual, creo que me estás No hay golpes No hay golpes Acuérdate que la nueva No me pasó el programa El Tits Ah, no lo he descargado ¿Qué te voy a decir? No, no Es culpa de la nueva Es mi culpa que aquí Este señor no lo compre No ¿Por qué voy a comprar? No, no A ver, espera Ah, biblioteca ¿Cómo se llama? No se llama Hay que Streamear Luego el If and Of ¿Qué te parece? Lo estaba esperando Pero ahorita no Porque es noche No, pues ni modo Ahora sí se mueve Todavía falta que Que pongan la cosa Esa de RTX Que le van a poner Al 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 VTube Studio Ah, sí Para poder Ponérsela ¿Más a las 9 allá? Es bien temprano Ah, está A las 9 Es que me levanto A las Me levanto a las 5 Normalmente Muy buena Estoy Duró mucho ¿Cuánto duro Te estribo? 37 minutos No vas a decir De otra cosa Ya se me quitaron Las ganas Con el Apex La verdad Sí 35 Dice el Jack Es que Aquí El Apex El Opu Ay El OBS No, no Aquí diciendo Nombres de programas Del trabajo Se nota que estoy Tramado Lo bueno que ya Hoy fue mi último día Ya renuncié Firmé La renuncia Lo renunciaron Sí, sí Ahora por eso Tengo que streamear Para sacar dinero Sí, ya no va a haber dinero Hay que streamear ahora Ocupo ese dinero Para Para el online Del Switch Y Y el Pokémon El nuevo Pokémon Que vas a decir Sí, sí Pokémon Y sí Con mi stream De 35 minutos Mira Algo es algo La última vez que hice stream Fue hace meses Hace meses Y Ahora ya voy a poder hacer stream Todos los días Todos No creo que todos Sí Eso espero Todos los días Bueno Quién sabe Con las tareas Pero pues Sí ¿Qué cosas? Mira Mok No digas nada No eres quien para hablar No eres quien para hablar Mok Yo sí streameo No como tú Yo no soy streamer Dice el que tiene Emotes Es más Es de Streamers creativos Tiene grupo el Mok Sí, tiene grupo No Mok Si yo fuera tú Ya estuviera siendo Animaciones De No, mejor no digo Ya no Ya no existe Está muerto Yo lo maté Un extensible No, sí, sí Ay, no Mira No hay El extensible Nomás duraría Como una hora Porque nomás Tengo un viewer No, no Oh, yeah Pero el viewer Le va a echar muchas ganas Sí, sí Muchas ganas Le va a echar el viewer ¿A poco no, Jack? Oh, no Y así está la cosa Sí Ahí te habla el Mok ¿El Mok? Sí Es que estamos hablando Hace rato De Minecraft ¿No? Ah, sí Mok Estábamos diciendo Que hay que mudarnos A una zona con nieve En el Minecraft Para No, el Mok Ya está Ya está pensando En reiniciar el servidor Otra vez Alguien deténgalo Por favor Bueno Y pues sí Mira Ya lo extendimos A 40 minutos Suficiente Podemos seguir hablando Otras 20 Para que sea una hora Para hacer un tal show De esos que salen en la noche En Canal 5 Just chat y Sí, sí, sí No, ya no soy Vamos a tener un invitado aquí ¿Quién? No sé ¿Quién se meta primero? Vamos a hacer un tal show Sí Vamos a invitar al Magni ¿Por qué el Magni? El Magni me cae muy bien No Siento que quedaría mucho Con este servidor ¿No te acuerdas? Ay, pero no puedo decir eso Sí No puedes decir nada Sí, sus videos que veíamos Antes de ser Magni No, hables de eso No No, el Mog le sabe No, podemos hablar de eso En stream Porque nos van a funar No No, no Literally 1984 No, mira Invitamos a un A un streamer conocido No sé si lo conozcas Se llama Mog Mog 17 ¿O qué tal el Mija? El Padre Mija El Padre Mija Salen One Peaks Pero ya no se llama así Ahora se llama ¿Cómo se llama? Azúcar Anticristo ¿Qué no? El Anticristo 2007 Oh no Mi compa Anticristo 2007 Era muy famoso Por allá Por 2007 Ya no es Ya no es Ya se murió Por eso se la lleva En el servidor Así es Puro fantasma aquí Fantasma pasando Y pues sí Sí Así está la cosa Hagan stream No todo One Piece No Gracias Sí Sí No vamos a hablar De One Piece Voy a hablar De los spoilers De esta semana Para que esté Escuchando Ah no Pero mi hija Ya vieron el capítulo Les juro No Por flojo Con comentarios Vamos a ver Shrek ¿Qué te parece Mija? ¿Cómo que no? Ya que tú Lees One Piece O hablas One Piece O te aburre One Piece Me hablaron acá Iba a poner Pues todavía no Los voy a reiniciar Ah Tienes dos semanas Que no veas Caps Ah pero El ánimo Del manga Nosotros hablamos Del manga Dice el mija Que Ya lo vio Pues literalmente Ya lo vi Puerca Ya lo vi Puerca No Muy Mijaesco Sí ¿Cómo que peor? ¿Le lees Las notas A Oda O qué? No Pues Sí Ah mira Me estoy hablando Y no se mueve Mi modelo Porque pues Es de noche No Pues qué bonito Yo tengo que encender El foco Ajá Que te haga spoiler Del manga No Pues sí En qué parte Vas del anime Comprende un foco A la nueva No Se va a poner Más delgada No puede ser Yo no le hago A esos chats Me da un foco Con todo ¿Has visto Los vasos Que son como De foco? No Así literal Ah Creo que ya sé ¿Cuál es? Una gomichela Para mi hija Gomichela Licuachela Focochela ¿Cuánto llegamos aquí? Procedo a vomitar Ah pues Puedo hacer tiempo aquí ¿Qué sé? 45 minutos Iríamos al capítulo 3 De One Piece Sí, sí Siento que si hiciéramos Un stream Viendo videos De las que vemos En el Discord No Eso sí se pone muy bien Con nuestros comentarios De siempre Si estaría muy Contenido No me gusta Poner contenido Otros aquí Pues sí También Mira Bueno no No sé Guachalong 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 Ah pues a ver Pensamos en un Mock Mañana Stream los dos ¿Qué te parece? ¿Qué te parece amigo? Mañana es sábado Si bien los va Mañana yo ¿Qué culpa tienes? Ya pusiste la idea Tienes que Follow through ¿Entendiste? Mañana yo hago de Coaching Simulator Si bien va ¿Cómo que no tienes canal? Yo conozco el canal Ese que empieza con K No No es secreto Ese El que empieza con K ¿Cómo estás comentando Por K? Pues Sí Estoy comentando Pero Sí No No Ya no te creo Yo te lo amo El canal que empieza con K Sí Copito O Kerry en su defecto Mira Por lo menos estamos hablando más que cuando estamos jugando Me sorprende que estemos hablando tanto ¿Cuándo has hablado así en un stream? Creo que nunca No Por el chisme incompleto aquí Si este lo sabes el chisme gustando ¿Qué? No pues ¿Cómo la ven que estamos? Sí 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 Aquí nomás Esperando que pase el tiempo Que se cumpla la hora Ay Me estoy durmiendo Faltan 12 minutos solamente No te voy a mentir Estoy medio dormida Ah Ah ¿Sabes qué voy a hacer? Juárez Platón Esperando que pongan Doctor House Exactamente Pero no lleva el Panko Si el Panko Pone en el chat de Discord Que ya llegó Vamos a poner Doctor House No, yo quiero ver Doctor House ¿Tú quieres ver Doctor House? ¿Tú? Sí, me gusta Doctor House ¿Desde cuándo estás viendo Doctor House con nosotros? Lo veo desde que estoy ahí cuando lo ponen Gregorio Casas Pero está chido El Tronix está jugando Palorant Ya perdimos a otro Uy Si supieras Si supiéramos Y se entrará al Overwatch Y hay como 700 en Corea Definitivamente ya me dio un huevo Según yo todavía no están Los servidores Yo creo que sería mejor que te duermieras Porque no se ve el Kerny por aquí El Kerny ya de andar ahí Salió hace ratito A ver Necesito un Kerny en el chat De Discord Ya vieron los servers Andan 300 Ay no No, no veo ningún Kerny aquí Ni modo Ha de estar conviando yo creo No sé Se me hace raro que el Panko no haya llegado A mí no No Panko Yo le dije Eso está muy mal Otro chivito que no podemos contar aquí La neta Puros chismes incompletos en este stream Deberíamos cerrarlo La verdad Ya vamos a dormir Ya le robaron el colágeno No puede ser Anda ocupadísimo Mi compa No pasa Un chisme completo No, no Es que La verdad Prendimos stream Para dejarlos así Con las dudas De los chismes Les robaron el adrenocromo Desde el mug Adrenocromo No sabes que es el adrenocromo Alguien en el chat Debe saber Que no sea mi hija Me da rica la palabra Que no sea mi hija Es así como cuando el profe dice Alguien quiere participar Que no sean las mismas de siempre Sí El chisme lo cuentan En el próximo stream Para que estén pendientes Ya lo estremeamos Mira mañana va a haber stream Y ahí lo vamos a contar completo Con el invitado No, creo que quiera Ya sé No va a querer O sea como en un mes Ni que fuéramos el Mock 17 Puedo exponer públicamente Las compas Es el calvo Culpen al calvo Mire Es entretenimiento De calidad ¿A poco vas a decir Que no? No, no Pues Yo voy a dejar Hacer streams Porque Ya me hablaron De Hololive Y pues No, no Todo trabajo El Apex de fondo Sí Agüí también Es otro trabajo Ok ¿Ya apagaste stream? No Es contenido Además faltan 8 minutos Para la hora Ya me cansé Sí Como en 3 FPS Mira el mouse Como se mueve En 60 Ya me cansé De ser sustiable No, respawn Qué buen Juego Sigue los pasos De Nintendo Sí, sí Mira Mi debut ¿Cuál es el turno? Nintengot ¿Cuál Nintengot? Vas a ver Ya te quiero ver Quejándote La primera semana Que salga el Zelda El Verodoo No El Tirso 2 Ah no El Tirso El Tirso Bueno, ya me voy Nos vemos en el stream De mañana Adiós Mok Aquí vas a andar Haciendo stream Tú también Mi stream De una hora Pues sí Ya que tenemos Que aprovechar El tiempo aquí Porque luego Nos vamos Y quién sabe Cuando volvamos Tirso de Kidor Mi debut No existe eso Yo no No soy Una persona Entretenida No me van a contratar Ni de pedo En Hololive Sí Otro medio año Para un stream De una hora De Just Chatting Oh yeah De eso es para lo que vive la gente Esto es el material que ocupa Así como yo Mira Fueron Una hora De Overwatch Y 40 minutos De Apex Just Chatting Sí Fue como 20 minutos De Overwatch Ah bueno 20 de Overwatch 30 de esperar Al turn Sí No pues 5 minutos Para que se acabe El stream ¿Qué piensas? ¿Cuáles son tus metas Para el siguiente año? ¿Qué metas para el siguiente? No sé Vivir No Eso es muy genérico Y algo más No sé Al Jack le marca Que 7 minutos más Así que ni modo Otro 7 Que me duerma Es más Voy cambiando El 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 juego A Sleeping Sleeping No pues sí Yo muy bien Estos días Hablando De hoy Y ayer Disfrutando Mi nueva Switch Acréguen No más Está feliz Por eso No tengo juegos Pero Tampoco puedo jugar Con ustedes Porque no tengo Online Renuncié Estaba esperando Que me despidieran En el trabajo Cuando pones Tu notificación De renuncia Tienes que Seguir bien En dos semanas Para que arreglen Todo el papeleo Y pues Pueden decir No pues Te vas a salir Y ya cumpliste Con nosotros Así que Vamos a parar El finiquito Etcétera Etcétera Nomás Cumplen las dos semanas Y vas a tener Que venir a firmar Y sí Las dos semanas Las puse En la notificación Y en esas dos semanas Falté como Tres días Y en las que En las que sí fue Fue como Dos horas Dos horas Sí Dos horas Dos horas Dos horas Dos, cuatro horas Y así El más trabajador 500 pesos Van a pagar En ese finiquito Sí ¿Qué te dijeron? Aquí sí Cuando ponemos Las dos semanas Y todo eso Nos dan finiquito Si renunciamos Y pues Sí Nomás Ahora estoy esperando El finiquito Que supuestamente Tendría que ser Cuando pagan Normalmente O sea El viernes De la siguiente semana O ya quisiera Que me pagaran Con el Switch Yo lo tuve que comprar Me salió barato Se lo compré A mi compa XFranquis Porque Porque le falla La batería Lo tuvo como Seis meses Sin prender El Switch Y Y pues Cuando lo prendió No quería prender Se lupeaba En el logo De Nintendo Y de Y pues No quería encender Y pues creo que Ya descubrí Una forma De hacerlo encender Rápidamente Así que Es prácticamente Como un Switch Nuevecito Porque siempre Lo jugaba En modo dock Y pues Los Joy-Con Tienen prácticamente Nada de uso Al menos Es lo que me dice Franky Y yo no les noto Nada raro Y sí Estuvo bien Stream arreglándolo No Cambiándolo La batería Y pues sí Barato 3000 pesos A los 5500 Que estuvo En ofertas Hace unas Una o dos semanas ¿No? Algo así Y pues Me gasté Todo el dinero Ahorita Ando en celos No tenía Planeado Comprar una Switch Pero mira Salí del trabajo Me compré Una 2060 Compré una Switch Compré los patines Que quería Compré Juegos El El Monster Hunter Y el Iceborne El 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 Soundbreak El DLC Que más Que más Compré La 3DS Obviamente Así que salí Muy bien Muchas cosas Que quería Saque del trabajo Y sí Ya fue mucho Mucho Como era un Call Center Todos los días Es Constantemente Estar recibiendo Llamadas De señores Viejitos Enojados Con AT&T Y no Suficiente Suficiente Y pues ¿Qué pasó? Ya se va cumpliendo La hora Qué bueno Porque esto Aquí hice Medio Medio minuto Pero para el Jack Sería como Minuto y medio Así que Minuto y medio Tenemos que esperar No Pero el Jack Puede ver La pantalla En negro Un minuto y medio No No Tenemos que cumplir Para nuestros viewers Sí, sí El esconder Me quedé dormido Sí, soy Nosotros nomás Recibíamos Llamadas De 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 Viejitos De Estados Unidos Diciéndoles No ¿Por qué AT&T Me combró esto? Siendo que Claramente Esto lo dice En el contrato Y no Los No los Dicen cada vez Que vamos a conseguir Una nueva línea Pero aún así Quiero saber Por qué me están Cargando esto Y no No Pues señora Toma un crédito Aquí Ya dejes Estar Molestando Cero Mi última llamada Di Como unos 250 dólares En crédito A una A una A una señora Y Sí, sí Señora Su día De buena suerte Esta es mi última llamada En el trabajo Así que Le doy su crédito Ya vas Ya me quiero ir Mi abuela Es de esas señoras Y Ahí quedó Mucha gente buena En ese Bueno Sí, bueno En ese trabajo Muchos amigos Y todo Más que los Higher ups Siempre te piden Están ahí No, pues vende Tomas más llamadas Vende Que te den promotors Etcétera, etcétera No Suficiente Y bueno 20 segundos Para que se acabe el stream ¿Alguna última palabra? Muchas gracias Por esas palabras Adiós Los veo mañana Adiós Adiós Hasta mañana Adiós Adiós Mija Que son los que están en mi chat Y adiós Los chats De